Me enaltece visitar al contraalmirante José Cabrera, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y con él reconocer la ardua y elevada misión de preservar la paz social, el orden y la educación de la sociedad dominicana en la faena de combatir el crimen organizado y contribuir con el desarrollo y el progreso del pueblo dominicano. Salud y larga vida para todos los miembros de esta importante institución y al contraalmirante José Cabrera, a quien le deseamos el mayor de los éxitos, que de seguro lograrás por su trayectoria de hombre de bien. Gracias, y Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. 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 Gracias.